Hola, muy buenos días, qué onda, feliz dominguito, cómo están por ahí, espero que estén muy bien, de salud en este lindo dominguito, tan rápido que se va el fin de semana, de veras que ya pocos no acuerdes, sábado y domingo y ya, verdad, pero bueno, agradecidos con Dios por un nuevo día, gracias por seguir aquí, y pues ahorita hermosas, son las 3, 12 de la tarde aún, de veras que hoy, sí, Descansamos, descansamos bastante, no, sí descansamos, bueno, les voy a decir porque nos fuimos al casino anoche, nos fuimos al casino y llegamos a qué horas vos, como a las 5 y media, 6 de la mañana, así que nos fuimos a jugar un rato, a divertirnos un rato, nos la pasamos bien padre, y sí llegamos bien, casi en la mañana ya, así que descansamos bien rico, este, teníamos ganas de divertirnos un rato, de apostar, de jugar, y pues sí, Así que, este, ahorita, pues nos levantamos, nos alistamos y todo, y vamos a comer, que vamos a ir a comer vos, unos camaroncitos, bueno, como andas vos, yo lo hablo acá, como andas vos, bien bien amor, aquí andamos, bien padre, oye, anoche estaba bien frío vos, y mira como ahora salió el solecito, estos cambios del tiempo, de veras que son los que nos enferman, estejas mi amor, estejas muy loco, y sí, este, Oh, dile que queríamos camarones rojos, queríamos camarones del Sunset Craft, pero, le digo a mi esposa que ahorita va a estar súper lleno, porque es el Super Bowl, un juego, una final, de fútbol americano, aquí en Estados Unidos, y todo mundo, todo mundo en los restaurantes, y ese lugar, como tienen muchas pantallas, hombre, se llena bastante, no agarran órdenes, ni por teléfono, ni nada, y hasta una hora, dos horas de espera, y... ¿Qué nos ha pasado? Sí, pero ya, le digo mi amor, que mejor ahorita vamos a otro lado, a comer yo el padre, y ya mañana, a... Oh, mañana hasta me gustaba con yo, pero mañana, hablando de hablar siempre. No, mañana no vamos a celebrar, vamos a unirnos a eso de los inmigrantes, de que, ah, no, no compremos mañana nada, algo que escuché, como para apoyar a los inmigrantes, y pues es el lunes, mi esposo va a trabajar, y... Ayer nos íbamos a ir de compras, pero, ah, mi esposo tuvo que hacer unas cosas, y llegó, tú no, no llegó, llegaste tardecita, veamos, entonces, tuvo que hacer unas cosas, y ya no pudimos ir, le digo, ay, cualquier otro día, vamos, ya que esté mejor el solecito, para caminar, porque también con el frío, andar uno caminando, como que no... Así es. Oye, quiero que le mandes unas buenas bendiciones, porque, ¿qué crees que me, que me contactó? ¿Te acuerdas un, un muchacho, un seguidor de nosotros, que se llama Waddy Gamer? Sí. Que su nombre es José, su nombre es José, y me contactó su tía, tú sabes que él siempre nos ha apoyado en los en vivos, él siempre ha estado presente, o sea, siempre se ha notado su apoyo, y él hace poquito me había comentado, que no, que no había comentado en los videos, que porque había tenido lo del virus, y lo ya se puso bien, y empezó a comentar, y hoy me contactó, ayer me contactó su tía, dice que nos manda a decir que nos quiere mucho, que este, que está, está delicado, lo entubaron, otra vez volvió a recaer. A cuenta de mí, dice mi amor, ojalá que Dios le mande pronto su alivio al compas, y yo sé que siempre está, tanto en los en vivos como en tus videos, siempre está al pendiente, y pues eso se agradece, y ojalá que Dios le mande pronto su alivio, y pues es que está difícil. Y vamos a orar por él, yo ya oré por él, ahora lo vamos a hacer mi esposo y yo, porque, pues sí, desearle lo mejor y que se ponga bien. Así es, amor, ojalá que todos tus seguidores, seguidoras, nos ayuden con una oración para este show, porque pues, bueno, con estos tiempos que estamos pasando, está difícil. Mi amor, y se te olvidó el cinto, porque después se empieza, Gus, compa, pongas el cinto, se le fue la onda, te anda dormido. Sorry, sorry, ya lo sabemos, ¿eh? A cualquiera se le pasa por eso el cinto. Y sí, ¿verdad? Pero oí porque va sonando la, que te pongas el cinto, y pues sí, nuestros mejores deseos, gracias, porque él siempre, bueno, él y muchas personas siempre están ahí, nos apoyan, y pues sí, así que, ojalá que pronto estén presente ahí, ¿verdad? Que ya esté, que nos dé una buena noticia. Claro que sí, que esté allá con su familia, porque vos está acá, bueno, también. Pues sí, así que, gracias a su tía hermosa que me, que me contactó, este, dile que, que estamos orando por él, que también lo queremos mucho por agradecimiento, gracias por decirnos que nos quiere, porque no crean, hermosas, les voy a decir una cosa, a pesar de que no conocemos a las personas por medio de esta plataforma, uno empieza a encariñarse con la gente, y cuando uno sube los videos, sabe uno quién siempre está ahí, yo tengo, son muchos, ¿verdad? Pero ojalá un día voy a hacer una lista y les voy a agradecer, pero sí, José, este, cuídate mucho, gracias por el mensaje de decirnos que nos quieres mucho, nosotros también te queremos, y sabes que estás en nuestras oraciones para que Dios te dé tu alivio, que te pongas bien, y nuestros mejores deseos, vamos a estar orando por ti, gracias a tu tía, este, que me lo hizo saber, y de veras que te deseamos todo lo mejor, que salgas de esto, yo sé que vas a salir, y que Diosito te bendiga, aquí estamos presentes para ti, y pues sí, ay, como les digo, ahorita vamos a comer unos mariscos, bueno, un cóctel de camarón, algo, está como que se antoja algo fresco, y dice mi esposa, ahorita nos vamos por ahí a caminar una nievecita o algo, y pues sí, ay, para que ya el dominguito pasarla muy bien, así que pues como les digo, este, mil gracias, mil gracias, y pues hay que seguir como quiera cuidándonos, ¿verdad? Este, nuestra mascarilla, nuestro gel de manos, porque pues sí, ¿verdad? Ojalá que todo pase. Así que eso quería, este, hoy les quiero mandar un saludo a las hermanas Santoyo, ¿es Santoyo o Santoyo, amor? Santoyo. Santoyo, ellas me habían pedido un saludo de felicitación, de veras hermosas, mil disculpas, se me pasó, pero a las hermanas Santoyo, no me acuerdo el nombre, al rato lo voy a buscar, ellas son gemelas, y no sé, bueno, cumplieron años, así que aquí está, dicen, más, como más vale tarde que nunca, este, pues, feliz cumpleaños a ustedes, feliz cumpleaños hermosas, que Diosito me las llene de muchas bendiciones, gracias, ellas nos dejan siempre también unos comentarios tan bonitos, llenos de cariño, se note el cariño, los buenos deseos que siempre nos dan, y pues, feliz cumpleaños, de veras, este, atrasado, pero les deseo todo lo mejor, y gracias, gracias por siempre estar, y pues, muchos abrazos y muchas felicitaciones para ti, tu hermosa, este, tu hermosa hermana, gracias, gracias, y pues sí, les digo que aquí, oigan hermosas, cargué la cámara, pero no sé qué pasó, ya ven que les pega la loquera, pero bueno, este, muchos saluditos para ellas, y pues, ay, discúlpenme si platico mucho, es que me gusta mucho platicar, si, si les aburro un poquito mi plática, ahí nomás le adelantan un poquito, este, lo que es de plática, pero sí quería contarles eso de este muchacho, y también, pues, felicitar a mis hermosas, las hermanas gemelas Santoyo, que siempre están ahí, y gracias por todos sus comentarios. Ahorita vamos aquí, hermosas, vamos a Mariscos, La Reina, donde nos gusta mucho el cóctel de camarón, muy rico, a mi esposa también le gusta mucho, ¿qué se te antoja ahorita tomar, amor? No sé, una michelada, algo. ¿Tomas la michelada de corona, de cuál? De corona. ¿La Bud Light no te gusta, verdad? Sí, la michelada no. Está muy ligerita, y esa la que es la corona negra. Sí, esa también está buena. Es fuerte. Sí. Yo le digo a mi esposa, a mí, cuando él se pide la michelada, siempre me dice, te pido una, pero se me afigura que como la cerveza es fuerte, como que me va a marear. Es que le ponen clamato y todo eso, mi amor, no está buena cerveza. Oye, limón, tajín, pero la cerveza sí se siente, Gus. Pero si le pides de Palais, no. Oye, Gus, ya tenemos mucho que no vamos a los plebes, pero dices que se cambiaron, ¿verdad? Sí, me estaba diciendo el, este, el... Tu amigo. El pinche de Antoine. ¿Así le dices, Gus? Sí, que se cambiaron para la, el 30 y la... La Ferguson, por eso. Ah, ok. Por allá, para Islas, porque estaban allá por la Royal Lane, el 35. Y ya se cambiaron, ahí estamos, ir a, a ver, a ver si no. Oigan, hermosa, si le dice así, son unos amigos muy queridos, Laura, y él, ¿cómo se llama? Nunca se me queda su nombre. Se llama Indalfer. Indalfer. Y, pues, yo nomás le digo a su amigo, porque no se me queda el nombre. Ellos son unos amigos muy queridos. No nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos nos la pasamos bien padre, ¿verdad? Y, este, no crean que vayan y dicen, ay, qué falta de respeto al amigo. Ellos se llevan, ellos así aprecian y son bien... O sea, es bien buen amigo. Y, y mi amiga Laura también muy buena. Y, por cierto, hermosas, ayer, este, tenía un baby shower del hermano de ella. Este, el hermano, la esposa de su hermano, de, de mi amiga, va a tener una niña hermosa. Y también parece que se alivia igual que la de mi hijo. Me estaban preguntando que si ya había nacido mi nieta. No, hombre, ¿cómo anduviera ahorita saltando? Todavía no nace mi nieta, hermosas, todavía no. Yo les voy a avisar cuando, cuando ya nazca. Y, sí, nomás que como les digo, mi esposo tuvo que ver un trabajo y ya llegó tarde. Y era las dos de la tarde y le dije a mi esposo, no, hombre, ya se me hace muy tarde para llegar. O sea, hay que llegar, ser puntual, porque también se mira muy mal que ahí llegues bien tarde. Cuando yo creo que la gente ya se anda yendo. A mí no me gusta así, o sea, y pues no se pudo, ¿verdad? Pero, pues, gracias por la invitación. Ellos siempre nos procuran y me sentí mal, ¿verdad? Pero, a ver si después los visitamos para dejarle el regalito. Y ya llegamos aquí, hermosas, a Mariscos la Reina. Sí se ve ya un poquito más lleno. Mira, es el señor, ¿verdad, Gus? ¿O no es? Sí. ¿Desde cuándo? Que no lo habíamos visto. Ay, hay muchos globos. Por el 14 de febrero. Día del amor. El día del amor siempre se da, siempre, no, porque es el... El amor es todo el año. Es todo el año, ¿verdad, Gus? Sí. Así que ya vamos a... A parquear. ¿Dónde están las mascarillas? No sé, mi mamá. Ah, la caja está en la guantera, parece. ¿Qué voy a pistear? ¿Tú qué vas a pistear? Ay, los ojos. ¿Dónde has visto? ¿Dónde es Michela? Michela. Mira, hay muchos globos. ¿Cómo le gusta? Empiézale. Cómete uno. No, a mí no me gustan esos. Mire, les voy a enseñar cómo se prepara un camarón. Bueno, un ostión. Oh, pero tiene camarón, ¿verdad? Sí. Me dicen si se les antoja. Se me hace agua la boca, Gus, pero para probarla, no, no me gusta la verdad. La salsa valentina. La salsa, la etiqueta de la roja, la valentina, pica más que eso. La negra. O negra. Negro con rojo. Hijo de ese, ¿a quién se le antoja? Órale, Gus. Sí, padre. ¿A poco te van a dar la paz a pedir un vale? Ay, o sea, se ve rico cómo se las come, pero no. Ay, cómo se las come. Sí, yo, muy sarcástico. Cómete uno. No, no, thank you. Aprovechito. Va a empezar con unas ostiones y pidió un... ¿Qué? ¿Un cóctel vuelve a la vida? A ver si vuelve. Unas ostiones para cargar pilas. Sí, ya la tienes bien cargada. Le da, le da, le da. La que debo yo de cargar la pila soy yo. Y no me gusta. Mírenla. Un alemáncito. Otra salesita. ¡Ah! Se fue mucha. Mmm. Rico. ¿Sí están frescas? Sí. Sí. ¿A quién se le antoja? Porque a mí no. Ay, hasta le saboreas. Y ahorita con la... Oye, no te han traído la michelada muy mal, ¿verdad? Oye, y no nos han traído ni los chips. ¿Verdad? Mira nomás. La que va a terminar bien mareada soy yo. Y una michelada. Ay, qué good. Me gusta como te las comes, qué rico, pero no se me antoja. Nunca me han gustado las ostiones. Sin salida. Ay, ay, ay. Ay, papá. Qué rico. Ya nos trajeron salsita. Esa salsa está bien rica. Vamos a ponerla aquí en medio. Pon los chips acá y las acá porque nos gustan más los chips. O le falta hielo. O le falta hielo. ¿Qué es? Camarón con pulpo. Camarón con pulpo. Así que miren, qué rico. Así que provechito para todas las personas que van a comer sus sagrados alimentos en este lindo dominguito. Pásensela muy bien. Qué rico. Provechito. Ay, qué rico comimos. Panza llena, corazón contento. Y nos encontramos a un seguidor que ya se lo había topado mi esposo allá en un trabajo. Se llama... Le dicen. Ah, le dicen. El homie. El homie ahí nos saludó. Y un saludito para su esposa. Parece que su esposa se llama Araceli, ¿verdad, Gus? O no. O no me equivoco. Bueno, pues gracias por habernos saludado. Gracias. Este... Y gracias por ver nuestros videos. Ahí nos saludó. No más que no quiso salir en el video. Y pues yo siempre les pregunto porque pues hay que respetar a las personas que no les gusta salir. Pero gracias, señor homie. Y saluditos a su esposa hermosa. Muchas gracias por habernos saludado. Y pues sí. Ay, comimos bien rico. ¿Cómo comiste, Gus? Como dice mi papá, nomás falta un qué? Yo. Para tronarlo en la panza. Ay, comimos bien rico. Traíamos ya hambre, la verdad. Y pues sí. Pero vamos a ir a caminar un ratito. Vamos a ver este... Allá a caminar unas tiendas. A ver qué. A ver qué nos hallamos. A ver qué se nos pega. A ver qué nos compramos. Pero bueno. Ay, hueso. Qué recio. Y pues sí. Así que, hombre, comimos bien a gusto. Bien. ¿A quién le gustan los sostiones? A mi amor no le gustan. ¿Cuántos te comiste? Seis. Seis. ¿Y si te gustan, Gus? No, a mí no. A mí no me gusta. A ver. Dejen ahí en sus comentarios a quién le gustan las sostiones. O a mí no me dan cosa. No me gusta. Me da cosa. ¿Cómo ves? Tienes que es la señora que se enoja cuando no le das dinero. Ah, sí. Es ella ya. Va enojada. Me enojada. ¿Cómo ves? No, hombre. También rico. Salecita, limoncito, salsita. ¿Qué más quieres, papá? Con una micheladita. Uy, qué rico. Yo ni me tomé la bebida. Ya ando media madreada, mareada. Yo me tomé nada más la mitad de la michelada. ¿Sí? ¿No te la acabaste? No. No, pues. Qué bonito está el día. Está el sol bien padre, el solecito. Y como les digo, dice mi esposa, vámonos a ver a dónde nos vamos. Allá caminar y a ver qué, a ver este, allá qué vemos. Sí, sí, al rato vamos por una nievecita. Le digo, ay, pues al rato. Porque ahorita andamos, pero full. Así que yo traigo mis ojos bien hinchados, hermosas. Porque no he dormido bien. No dormí. Llegamos a las seis de la mañana, cinco, seis de la mañana. Y luego me habló mi hijo como a las nueve y algo. Uy, sí, sí, yo dormido. Y mire, luego los ojos de sapos. Y de por sí dicen que tengo ojos de rana. De rana hermosa. Y este, sí los traigo hinchados. ¿A qué sigo? Poquito. Poquito. Así que, bueno, los lentes tapan todo. Así que, como les digo, ay, estas calles. Saltamos mucho. Y pues sí, así que ya vinimos a comer bien rico. Así que, pues, vamos a caminar una caminadita ya. Y, este, ustedes van con nosotros a caminar un ratito. Aprovechar este bonito solecito. Porque ustedes saben que el frío, la nieve, que nos cayó la, la nevada. Pues hay que aprovechar y disfrutar estos bellos momentos que Diosito nos regala. Comimos, muchas gracias. Comimos bien rico. Gracias por habernos acompañado ahí a comer. Nos dirán, van a decir, no, Nancy, invítanos. Ya saben, próximamente, la carnita que va a hacer mi chaparro en su humilde casa. Una carnita asada. Para ahí, más o menos, algunas seguidoras que se anoten más. Pues ahí, que déjenos en los comentarios a ver quién quiere ir. ¿Quieren ir las emocionadas? Ay, sí, ¿tú crees si iban a querer venir? Nada. Hay que se anoten. Presente, vivo en tal parte. Presente, vivo en tal parte. Para que se vaya haciendo la pachanga. Una rica parrillada. Cantar ahí. Una, una, una cantada, bailada. Y, y a ver, ¿qué más? Hay para que conozcan a su servidora, Nancy Santos. Y, al chaparro, al chaparro cuerpo de uva. ¿Verdad, Gus? Al carpintero de amor. El carpintero de amor. Así que, pues, sigan disfrutando este lindo dominguito. Miren qué rico está el sol. Rico, rico, rico. Sigan aprovechando este lindo dominguito. Ya mañana es lunes, principio de semana. Mañana es 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Pero, pues, tenemos que celebrar todo el año. No nada más el 14 de febrero. Todo el año el amor. Así que, cuídense mucho. Y, pues, a donde vayamos, ustedes van con nosotros. ¡Gracias! 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 Aquí, caminando para bajar la comidona. La santa comidona que nos dimos, da. ¡Ajá! Mucha comedera, hermano. Pero es que ya traemos hambre. Algo está fresco. ¿Dónde? Nunca tiene frío Andamos en Cedar Hill ¿Cuál es la donde hay los teles? Allá está la Food Locker La Food Locker y la Chams Para jugar La Food Locker Me cayó el corazón La Food Locker y la Chams La Food Locker y la Chams La Food Locker y la Chams este caja va llevando dos paradas me encontró bus sus tenis yo no encontré de mi número pero voy a ver en otra tienda mi amor tú batallas mucho con los tenis si verdad porque tengo una patilla de chile relleno dice Gus me voy a comprar pero quiero que te compres tú también le digo pero es que yo no encuentro le digo tú agarra los que te queden y ya yo agarro en otra parte siempre batallo hasta ando comprando de niña ahora es que la otra vez no los tenían ordenamos unos y no te quedaron y los tuviste que venir a cambiar y era de niña no tengo el pie de la de la huereja y algo más vamos a ir acá otra de tenis Gus se compró los negros todos y negro con blanco si es que nosotros hermosos nos gusta ir a Allen ahí hay más tiendas pero como ahorita ya es muy tarde quisimos venir a caminar aquí pero a ver que nos encontró no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!